La característica principal de la orquesta es, por una parte, la juventud. La juventud de estudiantes muy avanzados algunos, profesionales muy jóvenes otros. Y eso hace que sea muy única en su género, porque, en cierto sentido, está profesionalizada musicalmente y también una orquesta que está estable respecto de sus remuneraciones, etc. Entonces, yo pienso que esa característica la hace bastante especial, y por lo demás, que desarrolla un repertorio tan de acuerdo a su estructura, a su conformación. Es una orquesta clásica, no es una orquesta sinfónica grande en el sentido numérico, pero es una orquesta clásica que puede abarcar un repertorio enorme de obras de ese periodo y, naturalmente, de otras. El día a día está conformado por ensayos. Normalmente, los ensayos en todas las orquestas del mundo duran tres horas, una pequeña pausa. Y hay siempre otro ensayo anexo, que se fija una tarde aquí, es los días martes en la tarde. Y, en ese periodo de tiempo, se monta todo el programa que se va a tocar normalmente el día viernes. Eso significa que, de lunes a jueves, hay ensayos, el cual se deja también un día para los solistas. Los solistas no es que estén todo el tiempo aquí. Los solistas vienen, evidentemente se saben sus cosas, llegan el día jueves a un ensayo. Y, lo normal, son dos ensayos con solistas, jueves y viernes, y viene el concepto. Por una parte, digamos que, claro, cuando se hace un programa así, no es que se estudie aquí nomás, sino que, normalmente, pues, todos estudian sus partes, digamos, en la casa. Digamos, eso significa mucha inversión de tiempo, también dominar partes sinfónicas que no son muy fáciles, digamos. Ahora, ¿qué necesita un músico en general? Bueno, yo creo que va en estricta relación con qué le gusta, qué quiere hacer, a qué se quiere dedicar. Por ejemplo, tiene que tener, en general, para instrumentos, una, diría yo, una habilidad digital, fina, ¿verdad? Desarrollada, por una parte. Por otra, claro, toda la gente dice, buen oído, ¿no? Sí, digámoslo así, buen oído también, ¿no? El poder ser entonado, el poder cantar, por ejemplo, una cosa cualquiera, una canción popular, ¿no? Uno se da cuenta cuando alguien tiene oído, o simplemente no, eso se da cuenta de cualquier persona, ¿no? Y, bueno, yo diría que, principalmente, hay otras características físicas. Por ejemplo, normalmente, instrumentos de cuerdas, ¿no es cierto?, requieren, pues, mucha coordinación. Porque los movimientos que se hacen, básicamente con los brazos, por decirlo, y con los dedos, de ambas manos, ¿no? Y no siempre son simétricos. Entonces, no sé si me entiende, pero mientras uno sube, el otro baja, mientras una redondela, el otro hace un cuadrado. Entonces, hay una asimetría que se desarrolla en los estudios, ¿no? Pero yo creo que esas son las características principales. Entonces, lo que vamos a seguir mostrando este año, bueno, hay una temporada comprometida con solistas, con obras, con directores, ¿verdad? Y para el próximo, esperamos que poder incorporar otra vez la ópera, ¿no? O sea, que la orquesta como orquesta, el teatro como teatro, vuelva a tener alguna oferta lírica, puesto que es un repertorio que atrae público mayoritario, absolutamente. Es decir, yo creo que el nivel lírico de las producciones que estábamos haciendo, pues, iban por muy buen camino, ¿no? Empezamos con un título muy arriesgado, dijéramos, con una orquesta de jóvenes que nunca había tocado repertorio lírico. Tocar tosca era como una hazaña, ¿te das cuenta? Y eso fue realmente espectacular, diría yo decir, fue muy comentado ese que se hiciera, fuera, digamos, de los cantantes, puestos en escena y todo, otro aspecto que por lo demás fue muy notable, ¿no? Después yo recuerdo, por ejemplo, también bien Carmen, Carmen fue una buena producción, y musicalmente, y creo que el punto culminante también, también fue de Barbero Sevilla, que fue espectacular también. Esta orquesta, por definición, digamos, tiene que incorporar siempre en su repertorio obras chilenas. Ahora, yo me digo, en este año, un poco más atrás en compositores chilenos, también hemos tenido contemporáneos en el pasado, y jóvenes compositores, esto me dio este año un poco más a lo clásico, me dio más hacia Pedro Humberto Allende, hacia Zoro, ¿verdad? También a don Oregosala, Juan Oregosala también, en fin, y tenemos un porcentaje de obras chilenas significativas, ¿no? El viernes la oportunidad va a ser de escuchar un andante apasionado de Zoro, que es uno de los, dijera, más destacados compositores chilenos del principio del siglo XX, ¿no? Y después de eso, bueno, tenemos la presencia de un destacado solista internacional, argentino reciente en Chile, Luis Rossi, clavimetista, contado entre unos grandes clavimetistas, no solamente de América, sino que mundiales, ¿no? Es realmente un prestigio grande. Y la orquesta va a cerrar el programa con la Tercera Sinfonía de Schubert, o sea, un programa clásico otra vez, con una obra chilena.